Internacional México. Obispos expresan solidaridad con quienes sufren las consecuencias de los huracanes. Los obispos mexicanos han expresado su solidaridad con quienes sufren las consecuencias de los huracanes que han azotado el país esta semana, afirmando que nuestros corazones se unen en oración, especialmente por aquellos que han perdido sus hogares, sus medios de subsistencia o lo más doloroso, a sus seres queridos. El huracán John tocó tierra el lunes 23, impactando principalmente el suroeste de México. Las intensas lluvias provocaron deslaves, provocando la muerte oficial de al menos ocho personas en Guerrero. En Oaxaca, tres personas, incluido un niño de cinco años, se ahogaron tras ser arrastrados por los ríos desbordados. La situación se complicó aún más cuando John volvió a tocar tierra la madrugada del viernes. El Servicio Meteorológico Nacional de México advirtió a la población de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco sobre el riesgo de deslaves e inundaciones, instando a la población a extremar precauciones. En paralelo, el huracán Helen se desplaza por el Golfo de México hacia la península de Florida, Estados Unidos, generando lluvias puntuales fuertes en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Ante esta situación, el episcopado ha hecho un llamamiento de oración a todos los fieles. Piden rezar por aquellos que enfrentan estas dificultades, asegurando que las plegarias son un bálsamo de esperanza y fortaleza para quienes más lo necesitan.